Música ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, viernes 23 de febrero y vamos a compartir a partir de este momento una nueva hora informativa para llevarle todo lo más importante de lo que ha sucedido en la provincia de San Juan en estas últimas horas. Para ello vamos a compartir los principales títulos. Música Vuelve a subir, hablamos del combustible que por la actualización de un impuesto interno se incrementará desde el primero de marzo. Música Novedades de obras, autoridades de la UOCRA se reunieron con el Ministro de Obras y definieron avances y concreción, reanudación de algunas obras que están paralizadas. Música Higiene y cuidados, cuidado papás porque se registran casos de urémico hemolítico y ante qué hay que estar alerta, cómo cuidar a los más pequeños sobre todo. Música Desregular, sí o no, se generó polémica por las declaraciones del presidente del INV de desregular totalmente la actividad. Vamos a ver qué opinan los viñateros. Y también el lunes lo anunció la CETERA un paro nacional docente por 24 horas. ¿Qué va a pasar con UDAP? En un ratito se lo vamos a contar. Música Lo deseamos, recién los combustibles vienen creciendo, aumentando su precio en los últimos meses de manera considerable. Pero se ha conocido otra novedad y es que a partir de la semana próxima, desde el primero de marzo, se vuelve a actualizar un impuesto interno, por lo cual volverían a subir los combustibles en promedio un 4%. Esto por un lado y por el otro lado hay una caída muy importante en el consumo, sobre todo en la provincia de San Juan, que ya rosa el 30%. Se puede bajar un impuesto interno, como habíamos dicho, se actualiza trimestralmente y estaba congelado desde el año 2021 y el gobierno decidió hacerlo escalonadamente hasta estar actualizado con el precio del impuesto interno. Y, bueno, uno de los escalones para el próximo primero de marzo va a haber un aumento del impuesto interno. ¿De cuánto es, Miguel? Sí, aproximadamente un 4% del impuesto interno. Realmente no sabemos con exactitud, ya que no depende de nosotros ese impuesto, ¿no? Ajá. ¿Y esto se traslada a los surtidores? Sí, se debería trasladar a los surtidores y ver después cada compañía qué va a hacer con sus precios, porque esto obviamente desalienta el consumo del combustible cuando ya venimos de una baja del consumo importante. Vemos que esto, con la cuestión cultural, viene en baja el consumo del combustible. Estamos hablando a nivel país aproximadamente de un 20% y a nivel provincial llegando al 30% de la baja del consumo. ¿Por qué San Juan es más acentuado? Sí, yo creo que San Juan también se ve muy afectado. Tenemos un sector turístico fuerte y, bueno, se debería reactivar el mes de marzo con el inicio de las clases y de la actividad normal del comercio, pero no vemos muy alentador ese número. San Juan es más acentuado. Sergio Miodoski tomó esta decisión de no otorgar los 50.000 pesos al personal que ocupa cargos políticos y autoridades superiores en la municipalidad de Rivadavia. El total de lo que representaría esa erogación a la planta política será distribuido en el personal contratado del municipio. En primer término, hay que adecuarse a la decisión del aumento salarial del 15% que tomó el gobierno de San Juan y representa un esfuerzo económico y financiero que asume la municipalidad en pos del bienestar de sus trabajadores. Y en segundo término, el intendente departamental asume un compromiso institucional al priorizar a los trabajadores de menor remuneración y distribuir entre ellos una suma fija única. Seguimos con los pagos, pero nos vamos hasta ANSES porque hay novedades, se sigue desarrollando el cronograma de pagos. Hoy están cobrando jubilados y pensionados que superen el haber mínimo con la terminación de 0 y 1. También hoy se paga asignación por embarazo, DNI terminados en 8, asignación universal por hijo y universal familiar, los DNI terminados en 9. Pero también se han producido novedades en la tarde de ayer y es que mañana, sábado 24, va a estar depositado en los cajeros automáticos esta suma de 50 mil pesos que decidió el gobierno de Marcelo Orrego esta suma no remunerativa, no bonificable para los trabajadores de la administración pública que en principio se va a pagar por una vez, por única vez. Mañana, sábado 24, ya estaría disponible esta suma de 50 mil pesos para los trabajadores de la administración pública. Y vamos a conocer el estado del tiempo actual en una jornada que ya se presentó mucho más agradable, ha bajado la temperatura, estamos respirando y ahí lo vemos, una temperatura actual de 27 grados, la máxima para hoy de 30, la humedad también del 30% y el viento sopla en dirección sur a 19 kilómetros por hora. Vamos a compartir la primera pausa y en instantes le vamos a contar las novedades más importantes con respecto a la obra pública, lo que se viene para la provincia de San Juan. Luis Miguel toca en Córdoba y vos, que vas a verlo con Turismo Bacur. Salimos el 14 de marzo, transporte del Sur y Mediagua. Dos noches de alojamiento con desayuno en Hotel NH, entrada en sector CD preferencial, almuerzo de cierre, tres días, dos noches, todo por 499.990 pesos. Y podés pagarlo en tres cuotas sin interés con tarjeta Visa del Banco San Juan. Informes en Turismo Bacur al 420-4123. En Rawson empezamos a cumplir. Adquirimos seis camiones recolectores de residuos cero kilómetro y comenzamos un gran operativo de limpieza urbana recorriendo cada barrio. Instalamos modernas luminarias LED. Construimos veredas y rampas. Hay ganas. Hay equipo. Rawson Gobierno. Te presentamos los estrenos de la semana en Play Cinema. El Bufo... Esi San Juan. Cumplimos 35 años sirviendo a los sanjuaninos. Somos parte de esta tierra. Esi San Juan. ¿Te estás fallando la vista? ¿Te cuesta hacer foco en los detalles? Clínica Santa Lucía. Aquí comienza la solución. Vas a contar con el equipo de profesionales más completo de la provincia. Con todo, pero todo lo que necesitas para mejorar tu salud visual. Hay miles de problemas de visión y una sola solución. Clínica Santa Lucía. La mejor manera de ver la vida. Mendoza pasando Brasil. Vení a valiente. Concesionario oficial. Jineray, JMC y TFM en San Juan. Además, usados seleccionados. Eficiencia y calidad a tu alcance. Financiación y servicio post-venta. Te esperamos en nuestro showroom. En General Hacha, esquina Larraín. Vení a valiente. Garantía asegurada. ¿Qué es la celiaquía? Es la intolerancia al gluten, que es un conjunto de proteínas presentes en el trigo, avena, cebada y centeno, TAC, y en productos elaborados con estos cuatro cereales. En condiciones normales, los alimentos se degradan en partículas más pequeñas, que son absorbidas por las vellosidades del intestino delgado. Sin embargo, en personas genéticamente predispuestas, esta enfermedad autoinmune atrofia las vellosidades e interfiere en la absorción de nutrientes. En Argentina, se estima que uno de cada cien habitantes es celíaco. Y muchos no lo saben. Los productos que no contengan proteínas de gluten deben llevar impreso en sus envases el símbolo CIN-TAC. Ante cualquier duda, acercate a un hospital de la ciudad. No te dejes llevar por la corriente. Bañarte en los canales de riego está prohibido y puede costarte la vida. Los canales ocultan un gran peligro para tu vida. Grandes rocas, con puertas que succionan el agua, paredes resbaladizas y la propia corriente constituyen una trampa mortal. Además, la basura obstruye el sistema de riego y genera inundaciones. No te dejes llevar por la corriente. Bañarte en los canales puede costarte la vida. San Juan Gobierno, Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, Secretaría de Recursos Hídricos y Energías Renovables, Departamento de Hidráulica. Canal 4 Sabemos lo importante y el peso que tiene el desarrollo de la obra pública en cualquier gobierno provincial. Cuando asumió Javier Milei, manifestó que no se iba a continuar con la obra pública, sino que se iban a continuar solamente con algunos proyectos que se podían llegar a privatizar. Evidentemente, esto ha generado mucha zozobra y mucha preocupación, sobre todo si lo miramos del lado de los trabajadores de la construcción y el impacto que esto podría tener sobre sus fuentes laborales. Hace un par de días, la UOCRA tuvo la posibilidad de reunirse con el ministro de Obras de la provincia de San Juan, justamente para hacer este planteo, teniendo en cuenta que ya algunos despidos también se estaban produciendo. Vamos a ir desgranando por obras importantes cuál ha sido el resultado de esta reunión. Según lo que nos contaba el secretario adjunto de la UOCRA, estamos hablando de Alberto Továrez, vamos a comenzar, por ejemplo, primeros para conocer cuál es la realidad del dique tan volar y también si se continuará con la obra del acueducto Gran Tulo. Fue una reunión medianamente positiva para los tiempos que se viven dentro del optimismo o la resignación que hay en el sector, en el dirigente y en el trabajador-constructor, ¿no? Bueno, creo que nos atendieron, nos dijeron que están preocupados también ellos, están tratando de que revertir la situación, así que bueno, nos dieron temas de tambolar, que bueno, están conversando con la gente de la UTE para tratar de rellenar algunos temas contractuales, así que bueno, ellos tienen toda la buena predisposición para que el proyecto siga, no siga sacando gente, al contrario, y seguir tratando de avanzar y que ese proyecto siga de pie, ¿no? ¿Cómo está hoy tambolar, Alberto? ¿Se habían producido algunos despidos? ¿La obra está paralizada? No, 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 de mil trabajadores nos sacaron 300 la semana pasada, así que la verdad que en ocho días perder 300 puestos de trabajo no es pocas cosas, más un proyecto de la envergadura que significa eso, ¿no? Bien, ¿y cuál es la promesa? ¿De reincorporarlos en el corto plazo? Sí, bueno, ellos estarían definiendo la situación con la gente de la UTE en lo que queda este mes, calcula que para los primeros de marzo, bueno, lo que dijeron, de parte de ellos está toda la buena predisposición, como les reiteré anteriormente, de que esto siga, así que bueno, son negociaciones, nosotros le planteamos, le dijimos, bueno, esto, lo que proponemos es tratar de no seguir perdiendo el trabajo, porque cada vez se agrada más la situación, más en los tiempos que se viven, ¿no? Bien, ¿de qué otras obras se hablaron, Alberto? Y bueno, hablamos también del tema del túnel de sonda, que bueno, casualmente los últimos 50 compañeros que perdimos fue el día viernes, que se dio por paralizar la obra, bueno, eso también casualmente conversando con él, bueno, el día anterior le había llegado una información de Buenos Aires, porque ya se designó la persona que no había designado el gobierno nacional para que firme el fideicomiso y esas obras de envergadura que son por el BIN, empiece a tomar funcionamiento. Pero también aprovechamos la oportunidad para consultar sobre la ruta 40 Sur, que ya se ha hecho solamente un tramo, pero faltan dos tramos más, uno de ellos ya se estaba a punto de iniciar con fondos del BID, que son obras que aparentemente tendrían su continuidad cuando se trata de financiamiento exterior. Y algo que seguramente le va a interesar mucho a usted, si está esperando una vivienda del IPB, ¿qué pasaron o qué va a pasar con esas viviendas que ya se están ejecutando, que tienen un alto grado de ejecución, si el gobierno provincial les dará continuidad o no? Esto nos contestó. También están esperando la designación del director de Vialidad Nacional, a nivel nacional, y por ende tendrán que nombrarlo acá a nivel provincial. Una vez que eso se nombre, van a empezar a conversar con ellos, porque es una plata que también está, es del BID, donde nos comentó que esa plata, sí o sí, creo que tiene su respectivo tiempo, en caso de no ocuparla, creo que me dijo él, que lamentablemente el BID creo que le aplica una multa, y una multa bastante, bastante, nos habló algo de 6 millones de dólares por mes en caso de no ocuparla. Así que creo que estamos preocupados y tratando que sí o sí necesitamos que esas obras se hagan teniendo la plata, ¿no? Claro, Alberto. Y por último, las viviendas y sobre todo aquellas que han quedado a un medio a cero, más de un 50%, ¿qué va a pasar en San Juan? Eso también nos dijo, que ya había orden el gobernador, se estaban reuniendo con las dos cámaras de la construcción, tratando que las obras que están en un 70, 80%, van a empezar a partir de los primeros días de marzo, si se ponen de acuerdo con los precios, etcétera, etcétera, con el sector de los empresarios de San Juan, estarían tratando de empezar a realizar también las tareas a partir de los primeros días de marzo. ¿Sabe cuántas viviendas son aproximadamente? No, no nos dijeron, pero nos dijeron que iban a ir por cupo y bueno, como les digo, la consigna es primero sacar las que están en un 70, 80% y después las que vienen. Seguramente vamos a seguir este tema por toda la repercusión y las implicancias que tiene para cada uno de nosotros. Vamos a cambiar de tema y otra novedad muy importante que trascendió en la tarde de ayer y es la decisión de Cetera de realizar una medida de fuerza, un paro el próximo lunes en todo el país. Estamos hablando del lunes 26 de febrero. Esta decisión la tomó la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, justamente Cetera, en un congreso extraordinario. Bien, la huelga se va a dar luego de que otros gremios docentes nacionales dieran marcha atrás al ser convocados para tratar la paritaria nacional. Habrá movilizaciones, la idea es que haya movilizaciones en todas las provincias y una de las causas de esta medida de fuerza es que se decidió el rechazo, todos los gremios decidieron al rechazo a la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, el FONID, y el Fondo de Compensación Salarial y los recortes en las partidas nacionales, también denuncian para programas educativos, de infraestructura y de comedores escolares. Después de varias idas y vueltas, el Gobierno Nacional había convocado a los cinco gremios docentes a una reunión para discutir la actualización del salario mínimo el martes 27 de febrero a las 18, al día siguiente de que empiecen las clases en varias jurisdicciones del país. Recordemos que no es el caso de San Juan, porque en nuestra provincia las clases están previstas que arranquen el próximo lunes 4 de marzo. Sin embargo, la CETERA decidió anunciar la medida de fuerza en rechazo a los recortes de los aportes nacionales al salario de los docentes en todo el país y, como decíamos recién, a las partidas presupuestarias para infraestructura y comedores. Se ha dilatado intencionalmente la convocatoria a la reunión. Todos sabían cuándo se iniciaba el ciclo lectivo, señaló la titular de CETERA, Sonia Aleso, en conferencia de prensa y anticipó que el próximo mes los docentes de todo el país van a cobrar menos por la eliminación del FONID. Recordemos que ya pasó este mes en la provincia de San Juan, han sido los gobiernos provinciales quienes han debido absorber este monto, que forma parte del salario docente, que representa aproximadamente el 10 o el 12%, lo han tenido que absorber las jurisdicciones provinciales. Además, también CETERA planteó que en algunas jurisdicciones se están dando marcha atrás con la extensión de la jornada escolar en las escuelas primarias estatales. El Estado Nacional venía cofinanciando con las provincias el programa Hora Más desde el 2022 y ese recorte de la quinta hora también implicará una caída salarial para muchos docentes. Entonces, el próximo lunes habrá paro de CETERA y usted se preguntará qué va a pasar en la provincia de San Juan. Ahí estamos viendo imágenes del gremio UDAP. Bueno, ellos en el día de mañana, sí, mañana sábado, van a mantener una reunión, van a bajar esta decisión que tomó CETERA en este congreso extraordinario, van a bajar esta decisión a las bases y ahí van a definir si adhieren o no adhieren a la medida de fuerza que convocó la CETERA a nivel nacional para el próximo lunes y que será un paro de 24 horas. Vamos a cambiar de tema y le vamos a refrescar una situación que no es nueva pero que lamentablemente se repite y estamos hablando de los cobros indebidos, aparentemente seguros que muchas veces no contratamos. Esta situación se da muchas veces con los jubilados que quizás son los más vulnerables o quienes no llevan un control exhaustivo de los recibos de sueldo o del home banking cuando uno va a sacar dinero. Bueno, se está trabajando desde Defensa al Consumidor justamente para cortar esta situación, se está trabajando con los distintos bancos y piden a las personas denunciar porque al denunciar y detectar esta irregularidad se corta el cese de este descuento que se está haciendo, como decíamos recién, fundamentalmente con los jubilados. Estamos hablando de seguros, seguros que a través de un cajero hay que tener cuidado cuando apretas o cuando te dicen a ver si continúas y estás contratando un seguro. Estamos trabajando, por eso se está trabajando muy bien en la gestión previa porque estamos tratando de dar solución inmediatamente a través, porque en esto también tengo que destacar y decir que hemos formado un gran compromiso también con empresarios y con comerciantes en el poder solucionarlo en el momento a estos problemas y estas irregularidades que se están viviendo ahora. ¿De cuántos son los descuentos, Fabiana, por esos seguros? ¿Cómo disculpamente? Es muy variable. ¿De cuántos son los descuentos? No, es variable, es variable. Tienes de 3.000 a 5.000 pesos, 7.000 pesos, son seguros así que los detectan. Cuando miran estos extractos que hay un código y que aparece que les están debitando algo que no contrataron. Bien, ¿tiene un código especial? ¿Es variable según la entidad bancaria? Es variable, exactamente, son variables los códigos. ¿Y si uno lo denuncia, ustedes, cómo actúan? Directamente lo hacemos a través de gestión previa. Si tenemos pruebas, directamente pasamos y hacen la denuncia como corresponde. Viene el consumidor con las pruebas del débito que le están descontando, pedimos los requisitos acá y formulamos la denuncia. Automáticamente pasan directamente a hacer con un abogado. Bien. ¿Y el mes próximo debe cesar ese descuento? Totalmente. Tienen que dar la baja. Si no lo hacen, nosotros proseguimos trabajando en el tema de la denuncia. Claro. ¿De evolución de lo que se descontó mal no se hace? De evolución. ¿También? Sí, también, también. Trabajamos en... Por eso le digo que hemos estado... Hay un compromiso y la actitud también de ellos de resolverlo, de que sí lo están haciendo. Nosotros los llamamos con la gestión previa y automáticamente están dando solución. Así que en eso estamos trabajando en equipo. Y vamos a hacer una nueva pausa comercial y en instantes vamos a desarrollar este tema. Atención papás, ¿cómo prevenir el síndrome urémico hemolítico, sobre todo en los menores de 5 años? Vamos a repasar las recomendaciones más importantes. ¿Sabías que por ser pasajero frecuente de Remis Oeste, tenés importantes beneficios? Presentando tu credencial de Oeste Fan y los locales adheridos, accedes inmediatamente a descuentos en cines, bares, farmacias, pinturerías, pasajes y más. ¿Qué estás esperando? Descarga nuestra app y hacete fan. El circuito de la salud más lindo está en Santa Lucía. Inauguramos un nuevo tramo. El tercero del circuito de la salud Valcarce. El circuito hoy suma un total de 1.380 metros lineales, parquizados, con aparatos para ejercicios, carteles indicadores para su uso, mobiliario urbano, completamente iluminado con LED de última generación. Además, construimos un puente peatonal sobre el canal tradicional del lugar que realza y embellece la zona. Y así quedó. Seguimos haciendo. Seguimos construyendo. Un mejor lugar para vivir. Municipalidad de la Ciudad de Santa Lucía. Juan José Orrego. Intendente. Nuestra Ciudad. Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica AMED informa. Mejoramos nuestro servicio de coseguro para nuestros afiliados. La autorización de prestación médica podrá realizarse en línea. Le recordamos que se mantiene en vigencia el convenio con el Colegio Farmacéutico y asociación propietarios de farmacias. El renovado coseguro tiene cobertura en prácticas de alta complejidad, internaciones, prácticas ambulatorias de alta complejidad, prestadores institucionales con mayor cantidad de clínicas y sanatorios adheridos. El coseguro es sin carencia para el titular y su grupo familiar. Para informes y afiliaciones, en sede AMED, Avenida Alén, 368 Sur, teléfono 421-7673. En RGA, la distribuidora, tenemos todo para tu negocio de barrio. Golosinas, bebidas, fiambres, productos de limpieza, primeras marcas, calidad y el mejor precio. RGA, la distribuidora, en calle Lemos 46 Sur, a 50 metros de Dr. Ortega en Rawson. RGA, la mejor opción. Juan Carlos Baglietto, Lito Vitale e Hilda Lizarazu presentan Símbolo de Paz. El Teatro del Bicentenario abre el telón para disfrutar de una noche escuchando clásicos del rock nacional. 15 de marzo, 22 horas en Teatro del Bicentenario. Entradas en venta en tuentrada.com o en boletería del teatro. City, calzado urbano. Las marcas tendencia. Feel good, casual, no end. Seguinos en Instagram. Y Urban City, guión bajo San Juan. City, calzado urbano. Showroom, calle Santa Fe, T63. Capital. ¿Querés hacer un anticipo de herencia? Debes hacerla por Escritura Pública. Consultá a tu escribano de confianza. Es un consejo del Colegio Notarial de San Juan. En América Mayorista, activamos nuestro WhatsApp. Si querés ser parte de nuestra comunidad y recibir las ofertas exclusivas, combos, descuentos y sorteos, agenda nuestro número 264-481-2242. Envíanos un WhatsApp con tu nombre y apellido. Cada vez más conectados con vos. ¡Suscríbete al canal! Recitales, los mejores conciertos. Todos los estilos y géneros. La mejor música de todos los tiempos. Recitales, por Canal 4. Una buena señal. Canal 4. El síndrome urémico hemolítico es una infección causada por una bacteria, la Echerichia coli, y que afecta sobre todo a aquellos menores de 5 años. ¿Por qué traemos a colación este tema? Porque en las últimas semanas y a principios de esta semana se han dado casos de fallecimientos, por ejemplo, en la provincia de Córdoba. Por suerte, en la provincia de San Juan solamente se ha dado un caso en lo que va del año que ha evolucionado bien. Pero es importante tener como papás, como abuelos o familia en general, algunas recomendaciones ante qué síntomas, estar alertas y sobre todo saber que con medidas de higiene muy sencillas, con una buena cocción de los alimentos, los, la posibilidad de contagio disminuye absolutamente. Por eso dialogamos en la mañana de hoy con la doctora Andrea Bayman. Ella está a cargo de la sección de pediatría del Ministerio de Salud Pública. Quien nos daba estas recomendaciones, preste mucha atención. ¿Qué es el síndrome de San Juan 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 de San Juan? Bueno, el síndrome urémico hemolítico es una infección causada por una bacteria que se llama esterichia coli, que puede acompañarse generalmente de un cuadro de diarrea aguda, que puede ser una diarrea con sangre, y posteriormente el niño manifiesta síntomas de fallo a nivel renal. Tenemos que considerar que es una infección grave el síndrome urémico hemolítico y que corren riesgos de vida. Claro. ¿Qué síntomas presenta, doctora? ¿Cuándo hay que acudir al médico? Bueno, los niños generalmente empiezan con un cuadro de diarrea y posteriormente pueden presentar cuadro, lo podemos notar muy decaído, pálido, y podemos notar que está haciendo poco piso. Claro. ¿Qué cuidados hay que tener, doctora, con la cocción de los alimentos? Claro. Lo que tenemos que considerar es que esta bacteria se inactiva a más de 70 grados. Por eso es fundamental el manejo de los alimentos. Hay varias cosas que nos ayudan a prevenir. Entre esas cosas, por ejemplo, la lactancia materna. Sabemos que una de las alimentaciones más seguras, o sea, la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y después con alimentación complementaria, es una forma de prevenir. En el caso de los bebés, siempre tener la buena higiene del chupete, de los biberones, evitar que estén en contacto con bichos. En el caso de la comida, una de las... O sea, sabemos, el ganado vacuno es un reservorio de la esteriche coli. Entonces, en la manipulación de carne vacuna tenemos riesgo. Entonces, los chicos, primero, si son menores de cinco años, no deben consumir carne molida. Y todos los alimentos con carne deben estar bien cocidos. Nada de carnes rojas. Segundo, si uno manipula carne, debe lavar los utensilios. Y no, en ese mismo lugar donde manipuló carne, manipular verduras, por ejemplo. Lavarse bien las manos, si estuvo manipulando carne y después va a manipular otros elementos, lavarse bien las manos. Otra cosa, sabemos que los lácteos forman parte importante de la dieta de los chicos. Claro. Entonces, los lácteos deben ser pasteurizados. A prestar atención a todas estas recomendaciones, sobre todo para cuidar a los más pequeñitos. Y ya le escuchaban a la profesional, menores de cinco años, lo mejor es que no ingieran, por ejemplo, carne molida. Vamos a cambiar absolutamente de tema. Están terminando las vacaciones y en el camping de Chimba se vienen promociones justamente para que usted pueda disfrutar con la familia estos últimos días en un lugar que la verdad que ha quedado muy bonito porque ha sido refaccionado. Las instalaciones se van a poder disfrutar hasta el 15 de marzo, de martes a domingo, de 13 a 23 horas. ¿Y cuáles son los nuevos valores de estas entradas? Bueno, por ejemplo, de martes a domingo, mayores de 12 cobrarán 2 mil pesos. Perdón. De martes a domingo, menores de 6 a 11 años, mil pesos. Y menores hasta cinco años, jubilados, pensionados y personas con discapacidad. En el valor de las entradas, preste atención a este dato, estará incluida la revisación médica, que en general eso siempre se cobra aparte. Cabe recordar que el camping cuenta con dos amplias piletas, una de adultos y otra para niños. Sanitarios, bufet, estacionamiento cerrado, parrilleros, hornitos y un playón deportivo para la práctica de diferentes disciplinas. Estos son entonces los nuevos montos del camping municipal de Chimbas para que pueda aprovechar hasta el 15 de marzo con toda la familia y pasar un buen momento. De Chimbas nos vamos a Rawson porque se están desarrollando distintos cursos de capacitación, sobre todo buscando una rápida inserción laboral. Esto ya se viene haciendo, se lanzaron hace un par de semanas y ha tenido una muy buena demanda por parte de las personas que están interesadas. Pero hay una novedad y es que en las próximas semanas se firmaría también un convenio con la Universidad Nacional de San Juan. Conocemos todos los detalles. Mira, nosotros ya estamos en la segunda etapa de los cursos que lanzamos en el foesí con el señor Intendente, ¿no es cierto? Carlos Munizaga. Y bueno, los cursos que se están dictando son diseño indumentario, sublimación, cerámica artesanal, tejido telar y crochet, bordado mexicano, artes mixtas y también le hemos agregado manualidades y maquillaje en esta primera etapa, ¿viste? Son todos los cursos, son de 9 a 12 y hay cursos también en la tarde. De ahora por los calores estamos de 17 a 19, 30, 20 horas. Y aproximadamente, ¿cuántas personas los están haciendo? Mira, hemos tenido una gran demanda, ¿viste? Que se inscribieron alrededor de mil y pico y actualmente están cursando los diferentes, es una sumatoria general alrededor de 200 actores de la economía social, ¿viste? Que están participando y que van a ser, estos 200 pasarían a la segunda etapa, que es lo que se viene. El Intendente va a firmar un convenio con el rector de la Universidad Nacional de San Juan, donde todas las capacitaciones que le faltan para completar estas capacitaciones de oficio, se van a dictar a través de la universidad donde van a tener un certificado. La capacitación va a ser de plan de negocio, de precios justos, de community manager, de todo lo que, cómo elaborar ellos, presentarse, vender su coaching, bueno, diferentes capacitaciones hasta en idioma, ¿viste? Que es importante manejar en las redes, también un tema de redes, el idioma, para que ellos puedan desenvolverse y tener otro campo de venta. Claro, ¿cuándo podría estar ya firmarse ese convenio con la universidad? Y se está trabajando en eso y yo creo que más tardada la semana que viene se tienen que estar firmando. Porque ya estamos terminando esta primera etapa de los cursos de capacitación de oficio. Va a ser directamente para las personas que se han capacitado en esta primera etapa, van a poder hacer esta segunda. Claro, la idea es terminar con todos los que se han capacitado en esta primera etapa, con el tema de la capacitación con la universidad. Así tienen los dos certificados, ¿viste? Y volver a empezar con el otro grupo que nos ha quedado y también que hagan el mismo procedimiento. Porque terminan haciendo ellos un proyecto a través del plan de negocio, donde ellos, bueno, ahí vamos a saber la realidad, si necesitan insumos, si necesitan herramientas, y ver la forma de poder colaborar y de poder, ¿cómo te puedo decir?, a través de microcréditos o de diferentes programas para poder colaborar con ellos para que ellos mejoren su emprendimiento. Vamos a compartir una nueva pausa comercial y en instantes, polémicas declaraciones del presidente del INV que han generado rechazo en algunas federaciones, por ejemplo, en la Federación de Viñateros. En un ratito le vamos a contar de qué se trata. En Rawson, decir farmacia, es decir, San Martín de Porres. La más completa en medicamentos. Perfumería, el más amplio stock. Recibimos PAMI y Providencia. Todas las tarjetas. Farmacia, San Martín de Porres. Mendoza y Quiroga, Villa Krause, Rawson. Mi querido, descansamos. No lo valgo por lo que hice. No lo valgo por lo que estoy ni por lo que tengo. Existe una sola clase de hombres. Los que trabajan. La Organización Lealtad al Trabajador, OLT, nace basados en los pilares de lealtad y justicia social. Tendremos el futuro que el pueblo trabajador merece. Somos OLT, somos lealtad y justicia social. Sumate. Coordinador, José Alberto Díaz. Trabajemos juntos, Rivadavia Ciudad. Trabajemos juntos, Rivadavia en acción. Unidos más que nunca para progresar. Rivadavia Ciudad. Rivadavia Ciudad. Sergio Miodoski, Intendente. ¿Querés hacer un anticipo de herencia? Debes hacerla por Escritura Pública. Consultá a tu escribano de confianza. Es un consejo del Colegio Notarial de San Juan. Vamos juntos a Mar del Plata con Turismo Bacur. Family Plan, 4x3. El cuarto pasajero abona el 50%. Transporte del Sur y Mediagua. Siete noches de alojamiento con media pensión. Mar del Plata con Turismo Bacur. Cumpliendo sueños. San Juan para San Juaninos. Este verano disfruta San Juan para San Juaninos. Tenemos el mejor programa de beneficios y descuentos en hoteles, restaurantes, compras, tours y experiencias turísticas exclusivas para San Juaninos. Encontra toda la oferta en sanjuan.tour.ar y disfruta tu provincia a pleno. El verano lo haces a tu manera. San Juan Turismo. San Juan. San Juan. San Juan. San Juan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con el profesor de teología, Gustavo Daniel Dapche, dialogando. Y así la mostraremos y la mostramos a lo largo de Dios está aquí. Como los que se han enamorado, yo te canto mi amado, hasta el final. Dios está aquí, sigue recorriendo comunidades, Dios está aquí, te forma y te muestra el caminar de la iglesia. Ya no quedan dudas en mi corazón, de que te amo, de que te amo. Canal 4 En el día de ayer se desarrolló un encuentro de la COVIAR, la Corporación Argentina de Vitivinicultura, justamente para tratar distintas problemáticas vinculadas al sector. Y en el marco de esa reunión hubo declaraciones de Carlos Ticio, quien es en la actualidad el presidente del INV, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, mostrándose de alguna forma a favor de una desregulación total de la actividad, muy acorde con el concepto que tiene el presidente Javier Milei. Y es decir, que la libre oferta se regula en solos o regula en solos el mercado. Dentro de esta situación hay un antecedente importante, porque en el gobierno de Macri, de Mauricio Macri, se permitió la importación de vinos a San Juan, llegaron vinos chilenos y esto trajo mucho perjuicio para la actividad. Dentro de este marco y con estas declaraciones, con estos antecedentes, consultamos al presidente de la Federación de Viñateros, Eduardo Garcés, para saber cuál es su mirada con respecto a estas declaraciones y qué opinan ellos. Lo conocemos a continuación. Vamos a liberar que liberemos todo. No algunas cosas sí y otras cosas no. Una medida regulatoria, por ejemplo, 17% mostro. Yo hace años que vengo diciendo que la ley del acuerdo de San Juan Mendoza habría que derogarla, ya que derogan, quieren derogar tantas leyes, la primera que deberían derogar. Porque eso se creó con el propósito de que se afirmaran las mosteras cuando empezó hace 30 años atrás. Pero hoy día están recontra afirmadas. Entonces, el que quiera la uva, que venga, pague así cortito. ¿Para qué sirve un acuerdo de San Juan Mendoza del mosto? Que Mendoza nunca lo cumplió y nosotros lo sobrepasamos por tres o cuatro veces. Después de eso me dicen que hay que dejar libre el tema del vino. Dejemos libre todo. O sea, si es libre comercio y tengamos primero los tratados de libre comercio para exportar vino al mundo sin tener que pagar aranceles, que no los tenemos nosotros. Entonces, ahí vamos a hablar después de igual a igual. Eduardo, también hay preocupación, ya pasó en el gobierno de Macri, de la importación de vinos de afuera. Sí, exactamente. O sea, nos hicieron muchísimo daño. Nosotros incluso planteamos que había que modificar la ley y que no se pudiera importar vino a granel cuando hay stock en el país. O sea, si el vino importado fraccionado, nunca me molestó. Si mueve la aguja, son los 100 millones de litros de vino que nos trajeron en esa época, donde en Chile está permitido el 7% de agua. Por consiguiente, vinieron 7 millones de litros de agua chilena que la pagamos a precio vino. ¿Entendés? Y aquí la vendimos como vino. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, nos revienta el mercado cuando hay un dólar diferencial. Primero, antes de hablar de importación de vino y liberar la importación de vino, déjenme el dólar en un solo tipo de cambio como fue toda la vida. Comprador y vendedor y nada más. No dólar blue, dólar oficial, dólar malvé, dólar soja, dólar... No, un solo tipo de dólar y nada más. Y a continuación, vamos a compartir un panorama internacional de noticias. Un punto candente también como consecuencia de los combates en la Franja de Gaza es el Mar Rojo. Sobre todo esa vía que permite la afluencia de buques y que pasan por el canal de Suez. Y justamente el canal de Suez, controlado por Egipto, dio a conocer, o por lo menos el gobierno egipcio dio a conocer, la situación con respecto a la falta de ingresos o cuál ha sido la baja de los ingresos como consecuencia del accionar de los UTIES en la zona del Mar Rojo. El gobierno egipcio señaló que los ingresos del canal de Suez han disminuido en un 40 o 50% desde que estalló la guerra en la Franja de Gaza. Y como les comentaba, a raíz de esto, las consecuentes tensiones en el Mar Rojo, la postura de los UTIES con respecto a todo buque que pueda tener algún tipo de relación con Israel es atacado. El corredor solía darle a Egipto 10.000 millones de dólares, esto anualmente. Y agregó que se supone que el Estado debe pagar sus obligaciones económicas a las empresas de desarrollo e instituciones financieras. Y por su parte, el presidente egipcio, al Sisi, señaló que los desafíos que enfrenta Egipto y los países africanos en general incluyen asegurar el suministro de energía a la luz de las difíciles condiciones económicas que enfrentan los países del continente africano. Bueno, recién repasábamos lo que estaba pasando políticamente en Bolivia con Manuel Castro que nos decía está pasando de todo. También con las inclemencias climáticas porque un temporal fuertísimo dejó 12.700 familias evacuadas como consecuencia de los deslizamientos de tierra. Esto ya te lo venimos contando desde los últimos días y también, bueno, obviamente porque no pueden garantizar la seguridad de las viviendas que se encuentran en las laderas. Miren, están a punto de desbarrancarse. Contabilizaron por parte del gobierno 37 personas fallecidas, lamentablemente, y 12.772 familias exactamente entre las damnificadas y las afectadas en 8 de las 9 regiones del país durante la época de estas lluvias que comenzó en noviembre del año pasado. Por eso te lo venimos contando hace ya varios meses pero que se intensificaron en las últimas semanas y no descartan que la situación siga de la misma manera. Esto lo informó ayer jueves el ministro de Defensa. También este funcionario señaló que las afectaciones se registran en 8 de las 9 provincias de los 9 departamentos bolivianos y por ahora son 74 los municipios afectados por estos eventos y el total de familias damnificadas y afectadas reiteramos el número son 12.772. Imagínense estas personas tienen que buscar asilo en otros lados lo que significa este operativo y no se sabe tampoco si van a poder volver a sus casas algunas casas quedaron completamente destruidas porque se deslizaron se derrumbaron directamente bueno las familias damnificadas son las que padecen de forma directa el impacto de este efecto adverso de este efecto climático obviamente mientras que los afectados lo sufren indirectamente porque también ocasiona algunas problemáticas o algunos retrasos en el comercio en el suministro eléctrico y demás más allá de esto 206 viviendas quedaron afectadas y otras 456 fueron destruidas por eventos como inundaciones desbordamiento de ríos y también deslizamientos de tierra ya volvemos para compartir los datos del tiempo no se vaya última pausa comercial atención revendedores en RGA la distribuidora contamos con las mejores marcas y a un precio especial bebidas fiambres productos de limpieza y golosinas RGA distribuidora buscanos en avenida Rawson 1674 Sur antes de calle Sarasa RGA la mejor opción sabemos que la única manera de crecer fuertes es de abajo hacia arriba aunque nos lleve más tiempo cada barrio cada calle cada esquina es un desafío que afrontamos juntos paso a paso retomando lo que estuvo abandonado por años para mejorar el presente sin descuidar el futuro en Caucete avanzamos juntos nuestra tierra crece con bases sólidas en Caucete la Gracias por ver el video. En América Mayorista activamos nuestro WhatsApp. Si querés ser parte de nuestra comunidad y recibir las ofertas exclusivas, combos, descuentos y sorteos, agenda nuestro número 264-481-2242. Envíanos un WhatsApp con tu nombre y apellido. Cada vez más conectados con vos. Nueva Farmacia Cristal. Recibimos obras sociales, perfumería y dermocosmética. Se reciben tarjetas de crédito y débito. Nueva Farmacia Cristal. República del Líbano 568 Este. Frente al Coloso de Rawson. No te dejes llevar por la corriente. Bañarte en los canales de riego está prohibido y puede costarte la vida. Los canales ocultan un gran peligro para tu vida. Grandes rocas con puertas que succionan el agua, paredes resbaladizas y la propia corriente constituyen una trampa mortal. Además, la basura obstruye el sistema de riego y genera inundaciones. No te dejes llevar por la corriente. Bañarte en los canales puede costarte la vida. San Juan Gobierno. Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía. Secretaría de Recursos Hídricos y Energías Renovables. Departamento de Hidráulica. Canal 4 Atención porque el Ministerio de Educación está solicitando a través de la Junta de Clasificación Rama Primaria que se acerquen por ese lugar a aquel personal que ya se jubiló o que lleva más de 10 años sin presentarse para cubrir cargos. Justamente lo que decíamos recién, comunica a los familiares de docentes fallecidos, por ejemplo, o a los que ya están gozando de su jubilación o aquellos que no se han inscripto en los últimos años para interinatos y suplencias que deben concurrir a retirar las carpetas de antecedentes y méritos. ¿Cuándo se puede hacer esto? Bueno, deben acudir a este lugar desde el 26, la semana que viene, desde el lunes 26 al 29 de febrero, en horario de 8.12, si usted no sabe, la Junta está ubicada en la calle Tucumán 75 Norte en Capital y advierten que si no se va a retirar esta documentación en el tiempo estipulado, la documentación va a ser desafectada. Atención entonces, si sos docente y te inscribiste hace muchos años en la Junta de Clasificación Rama Primaria y no lo volviste a hacer, si querés, podés ir a buscar tu carpeta de antecedentes y de mérito. Y ahora, antes de despedirnos, vamos a conocer los datos del tiempo para los próximos días, el pronóstico extendido para la ciudad de San Juan, ahí lo vemos el día sábado con un sol pleno, 19 la mínima, la máxima de 32 grados, el domingo muy similar, con 20 grados de mínima y 34 grados de máxima, y el lunes también, absolutamente despejado, una mínima de 21 y una máxima de 34 grados. Punto final para esta semana informativa, hoy es día viernes, así que Dios mediante nos volvemos a reencontrar el próximo lunes a partir de las 13, que tenga un buen descanso y un excelente fin de semana. ¡Gracias!